Como un ladrón que se ha descuidado Que me sigue en mi, de no que me teme Intento ser tan lindo más fuerte Cuando imagino que otros rayos Te disfrutan demasiado y yo me siento Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo En cada beso siempre yo te buscaré Aunque haya otro que me quita Te daré secreto y allá está dentro El que mejor no me desnuda Seguro que te muestro está previsto Desde el venido perfecto a lo más largo del destino Que solo somos dos amantes escondidas Me harás un infeliz toda mi vida Dime que estoy estoy, estoy grabando, que estoy fiel, porque sigo la verdad Que tú te quiero sobre todo el patín, que tú algún día me echarás de tu camino Dime que vivimos una farsa y es mentira Y en tu amor, 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 en tu amor Dime que vivimos una clave de emoción, sin ti, mi amor, en tu 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 amor, en ¡Suscríbete al canal!